Este es uno de los temas que lo tenemos en agenda, pero siguiendo en el tema de las proclamas, de las proclamas, de la proclama de transparencia Miguel Ángel, también hemos dado a conocer días atrás de una propuesta que está liderando Michelle Ascueta, exalcalde de Villa El Salvador y un líder de la izquierda peruana con respecto a una petición también que ha hecho a un pedido público a los candidatos presidenciales y también a los congresistas a través de su organización Ciudadanos por la Vida. Lo tenemos en línea a Michelle porque ayer han tenido el evento, han tenido la reunión y queremos conocer los detalles de esta importante reunión que estimo ha sido exitosa. Michelle, bienvenido a Ánfora 2021. Ya hemos dado a conocer los 10 puntos que contiene la propuesta que la hemos conversado, pero queremos ahora saber los detalles porque la actividad se realizó ayer. Adelante, Michelle, bienvenido. Bueno, buenos días, muchas gracias por esta conexión y seguimos preocupados porque creemos que de verdad se tiene que definir mejor lo que nosotros llamamos objetivos mínimos comunes para esta etapa de la historia nacional. El Perú lo necesita y más allá de posiciones ideológicas hay una realidad que es la realidad peruana a ahorita, la de este año, hablando concretamente, y las crisis que nos ha tocado vivir. Entonces, ayer hubo la presentación de los temas con algunos congresistas electos que han estado, no todos los que hubiéramos querido, la verdad, pero por lo menos sí han estado siguiendo el programa, congresistas de Perú Libre, uno también de Acción Popular, otro de Podemos, otro también de APP, han estado de varios partidos y vamos a resumir el evento de ayer que sinceramente le digo fue muy bueno. Me gustaría que la opinión pública en general, que nos preocupemos, ¿no? Porque nosotros le llamamos que es una demanda ciudadana y han estado representantes de todas las regiones del Perú, hablando cada uno de los temas, de los 10 temas, fue una región lo que lo presentó. Cusco, por ejemplo, con el doctor Carlos Paredes, habló de la agricultura y también de la alimentación familiar y estuvo extraordinario, extraordinario. Si se hicieran caso a experiencias que hay en el Perú, en las zonas rurales, campesinas, las comunidades, ¿no? Cómo están trabajando, cómo están produciendo y cómo están avanzando, realmente el Estado, haciendo las políticas de Estado, realmente daríamos un salto muy grande. Y con datos, porque son profesionales muy buenos. También estuvo constitucionalista desde TACNA, que el doctor Luis Pérez, que también hizo unas reflexiones sobre la reforma de la Constitución, pero absolutamente coherentes, ¿no? Insistiendo en que una Constitución nace de un consenso nacional. Y eso se nos olvida. No puede ser que una Constitución nazca de un grupo político o de un dictador. Eso ya no funciona. Y la actual Constitución no da más. No da más. Entonces, hay que reformarla, hay que buscar la mejor metodología, pero sobre todo explicando a la ciudadanía lo que significa una Constitución. El alcalde de Cóndor Canque, alcalde provincial de Cóndor Canque, allá en Amazonas, representando a todos los alcaldes de fronteras, habló sobre la interconectividad que tanto necesitamos a través de Internet, a través de las líneas telefónicas, por todo el Perú, especialmente en zonas rurales o zonas de frontera y zonas amazónicas. También extraordinario, señor alcalde provincial, de allá de Santa María del Nieva, ¿no?, en Cóndor Canque. Y también con experiencias muy concretas, que por los ríos están realizándolo, ¿no? También con una crítica muy fuerte a las empresas telefónicas que abandonan estos lugares, quizá porque no hay negocio, porque de repente no hay tanta población, pero que la atención es muy mala. Y criticó mucho a Telefónica, a Claro, a Entel, a las cuatro, a Vitel, porque no atienden a estas zonas alejadas de la capital del Perú. En mi caso, también me tocó hablar, porque me habían pedido todo el equipo que hable sobre las relaciones internacionales, que es un tema, es la cenicienta de toda la campaña, ¿no?, y las preocupaciones. Y no nos damos cuenta que vivimos en otras realidades en el siglo XXI, con la globalización, con las relaciones que hay, que a veces un detalle en Londres influye en la economía peruana, o al revés, un fenómeno del niño acá influye también en Europa y cosas por el estilo, ¿no? Y eso sí, a mí me da, bueno, un poquito tristeza que realmente no se atienda a este problema, no a este problema, no, a esta realidad. Y el Perú hemos bajado, por eso hemos bajado nuestra presencia en el ámbito internacional en los últimos años. Cualquiera lo puede ver, pero no se valora ni se evalúa. Y el mundo de hoy es un mundo muy distinto, ¿no?, muy distinto, y especialmente, yo lo digo también como parte de la izquierda, de la izquierda democrática, que también lo ha abandonado. La izquierda, la derecha, en general, los partidos políticos no entienden este importante punto de la realidad mundial en el siglo XXI con la globalización. De manera, estimado amigo, de verdad que ha sido una reunión muy buena, muy buena, queramos difundirla, difundirla a todos los partidos políticos, además de los dirigentes, ya estamos viendo hoy día que lo que hemos estado diciendo y escribiendo, lamentablemente, se está cumpliendo. Ha habido reuniones de Hacienda Popular, ha habido reuniones de Perú Libre, estoy hablando de los congresistas, ha habido reuniones también, como han visto, de Acuña, y va a haber un problema. Y es bueno que lo discutamos. No podemos tener un congreso como de los tres últimos congresos de los últimos años, tan fraccionado, tan dividido, tan sin línea. Y entonces, el presidente de la República, salga quien salga, de los dos candidatos que hay, necesita un congreso con una línea clara, y yo, a través de ustedes, y en nombre, bueno, humildemente lo digo, pero en nombre de Ciudadanos por la Vida, y como han visto personalidades, dirigentes, profesionales de todas las regiones, estamos pidiendo que haya una concertación en base a objetivos mínimos comunes para bien del Perú. Excelente la precisión. Pero en el ámbito internacional, Michelle, permíteme preguntar también sobre el tema de la pandemia. ¿Qué conclusiones o qué noticias nuevas en la exposición que han tenido el día de ayer con respecto a la pandemia y su solución para esto alcanzar al próximo gobierno, cualquiera de las dos opciones sea la elegida? Mira, todos los partidos y los dos candidatos, si se han dado cuenta, la declaran como la prioridad número uno. Nosotros también lo hemos puesto porque sabemos que es la prioridad, pero la verdad que no hay mucha, quitando algunas promesas y algunas cosas, no hay mucho en concreto, ¿no? Se habla de cambiar el sistema sanitario de manera integral, cosa que seguramente habrá que hacer, y también que cada uno habla de comprar o llegar a realizar más contratos para la compra de vacunas. La presidenta del Consejo de Ministros ayer mismo dijo que somos el país que más contratos millonarios ha hecho para la compra de vacunas, pero sin fecha, como se le ha dicho a ella misma, a la señora Violeta, el primer ministro actual. Y la verdad, la verdad que a veces nos quedamos en la nube. Yo, como me tocó tocar este tema, no tanto de las vacunas, pero sí de las relaciones, he puesto que deberíamos realmente coordinar con todos los miembros de la comunidad andina, los países limítrofes nuestros, para hacer la compra y la vacunación juntos, incluyendo las zonas de frontera. Esas son cosas muy concretas, como está haciendo Europa, la comunidad europea, que son 27 países, y los 27 países compran ellos juntos las vacunas para todos, y las reparten equitativamente entre los 27 países, y poco a poco Europa está saliendo. Yo no entiendo por qué no lo hemos hecho aquí, a nivel de la comunidad andina, con Colombia, con Ecuador, con Bolivia, con Chile, que indirectamente también participa el Perú, podríamos realmente haber avanzado mucho. Y atender especialmente las zonas de frontera, ya que en Ciudadanos por la Vida estamos atendiendo mucho esto, ¿no? Y hay que, la economía se puede reactivar, porque las zonas de frontera, como están cerradas, imagínense Tagna, Tagna y Arequipa, dependen mucho de la frontera con Chile, y llevan año y medio cerradas. Un mes, como ustedes lo saben, igual, la zona de Madre de Dios, la zona de Iquitos, todas las fronteras con Brasil están cerradas desde hace mucho tiempo. Entonces, también una manera de darle prioridad para fortalecer la reactivación económica por todo el Perú, ¿no? Sí, exactamente. Y vamos a permitir también, Michel, que Miguel Ángel Risco, que forma parte del equipo periodístico, ingrese a la conversación y al diálogo. Miguel Ángel. Con mucho gusto. Con mucho gusto, Miguel Ángel. Hola, Michel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día. Obviamente, como decimos, el cielo está lleno de buenas intenciones. Y lo que acabo de escuchar, por supuesto, ya lo hemos comentado en otro momento, es una necesidad, efectivamente, pensar en la búsqueda de consensos, o como ustedes señalan en su documento, en la búsqueda de una coalición en el Congreso, para buscar en unidad los problemas que hay que resolver en nuestro país de manera urgente. En este escenario que estamos viviendo de polarización extrema, Michel, ¿cómo podemos llegar a una coalición, a un consenso? Cuando además vemos que definitivamente se está indirgando que Pedro Castillo prácticamente es parte del sendero luminoso rodeado por militantes del Moadef y que algunas organizaciones políticas lo que están diciendo es que solamente, hasta futbolistas, ¿no? Solamente tenemos que dar una mirada hacia el sostenimiento de la democracia. Es decir, en ese contexto, el llamado a la coalición, de acuerdo a este tipo de pensamiento, a Pedro Castillo estaría de más. ¿Cómo resolvemos este tema? ¿Este intríngule? ¿Cómo resolvemos esta decisión? Sí, pues, bueno, como hemos conversado, en primer lugar, fortalecer la participación ciudadana. Que todos los partidos políticos y los candidatos y todos los cargos entiendan que tienen que escuchar. No de manera demagógica, cuando se dice escuchar al pueblo. No, 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 organizaciones fuertes, sólidas, que es lo que hemos estado intentando unir, como acaban de ver con los nombres que han estado ayer. También estuvo Modesto Montoya, en nombre de los científicos, también ayer. Y el primero es eso, una sociedad fortalecida, no una sociedad dividida, una sociedad realmente que está muy poco consolidada, me refiero a nivel nacional, y me refiero a las distintas instituciones, para que se nos escuche y que se entienda que la democracia no es solamente para el día de votación. La democracia se vive todos los días y todos los años. Entonces, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, como estamos haciendo, llamar a los poderes, a los dos, cosa que también vemos que es difícil, pero hay que verlo, porque es una preocupación real. Y me refiero a esa necesidad de cierta unidad, que tampoco pedimos que haya un consenso 100% en todo, sino en algunos puntos claves, dadas las crisis, en plural, que estamos viviendo en el Perú. Y eso es una responsabilidad ciudadana y los políticos como ciudadanos también. Y tenemos que lograrlo. Y yo agradezco que ustedes también lo estén insistiendo, porque tenemos que ver que el nuevo Congreso realmente tenga las cosas claras y actúen pensando en el Perú. Y con ello también, el presidente que salga elegido, uno de los dos, que el pueblo elija, que realmente pueda tener una coordinación permanente, eficaz, en el Congreso para dar las leyes de lo que están prometiendo. Y eso hay que abrir los ojos, hay que educar a unos y a otros. Los partidos políticos no han tenido esta responsabilidad tan clara. Y estamos viendo, como amigo Miguel Ángel acaba de decir, que más que equipos de gobierno, han juntado equipos técnicos, para presentar, como dice la gente, para pasar piola, como decir, como me están diciendo que no los tengo, bueno, ahí les presento. Pero no, tienen que demostrar equipos de gobierno, por favor. No buscar un amigo, otro, lo estamos viendo. Inclusive están renunciando a los dos días, ya sea del Castillo, del equipo de Castillo, ya sea de Keiko, porque los han juntado para una foto. Eso no es un equipo de gobierno, no es serio. Pero bueno, pero somos optimistas y esperamos que realmente entre unos y otros, lo que logró el equipo con el señor Pedro Barreto, con la coordinadora de Derechos Humanos y otros, bueno, ahí logró un compromiso firmado, jurado, de los dos candidatos. Fue un avance. Pero por eso estamos contribuyendo a que nos demos cuenta que ellos solos no van a poder. No van a poder. Necesitamos la presencia del Congreso y necesitamos la presencia de la ciudadanía. Claro, Michelle, pero más allá de la búsqueda justamente del consenso, creo que tenemos que resolver primero un tema que me parece que es crucial. Este asunto que inclusive la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos considera justamente en el artículo 20 del párrafo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley. Y aquí habla justamente odio, hostilidad, apología e incitación justamente al odio. Y eso es lo que estamos viendo en esta campaña. ¿Cómo resolver este tema? Se necesita otro llamado, otro juramento a las instituciones que están participando en esta campaña, a los dos partidos y por supuesto a quienes están en torno a cada una de estas organizaciones políticas porque lo que se está viendo con absoluta claridad es una incitación al odio, a la acusación y además en muchos de los casos en temas que se están precisamente ventilando en el Poder Judicial todavía no existe sentencia firme y esto va para ambos lados, para el caso específico de Keiko Fujimori y también para el tema de Pedro Castillo. Sí, de verdad que, bueno, en esto yo soy tan claro como tú mismo lo estás diciendo, lo hemos vivido y es una posición de toda la vida y recuerden lo que hemos sufrido en Villa Salvador, inclusive en carne propia, justamente denunciando desde siempre la violencia, denunciando todo lo que tú acabas de decir, la incitación al odio, a la división, es que eso no lo podemos permitir, ahí tenemos que ser muy firmes, yo no quiero hablar porque lo he hecho toda la vida y de manera que está de más y lo diré, lo volveré a decir y no, por favor, los dirigentes que no tengan miedo también de condenar todo este tipo de actitudes y ahí algunos, especialmente Pedro Castillo, tienen que hablar mucho más claro, tienen que hablar mucho más claro, es cierto que ha firmado, lo ha juramentado, si está en el documento que lo hicieron en cierta manera, pero no es suficiente y todos los congresistas electos tienen que hacer lo mismo, si alguno ha sido y ha pagado su condena, que demuestre su arrepentimiento, porque creo que muchos que han salido de la cárcel, que cumpliendo la condena de manera que están libres y tienen derechos, porque nosotros somos los que respetamos esos derechos, no se han arrepentido y de verdad me has tocado un tema que sabes que cómo lo hemos sufrido en Villa El Salvador, ¿no? Y yo mismo conozco por nombre y apellido algunos de ellos que están ahora en actividad política y además están contra nosotros, ¿no? imagínate, pero bueno, no quiero entrar a nivel personal sino en la línea que tú estás diciendo, hay principios, no se puede ceder, no se puede ceder en la defensa de la vida, en la defensa de los derechos de todos, de los derechos de todos, en el no uso de la violencia, ni verbal, ni el odio, ni por supuesto de la otra, que es peor, eso hay que cortarlo de raíz, porque hemos visto las consecuencias que ha tenido para miles y miles de peruanos y de peruanas, especialmente también de las zonas serranas, andinas, amazónicas y populares también de las ciudades, lo hemos vivido ya y eso hay que hablar así de claro y no podemos permitir que esto avance, yo estoy con eso de forma muy radical y muy clara. Exactamente y en tiempos de cambios y en tiempos de igualdad creo que el deslinde con respecto a estos temas y que compete principalmente a Pedro Castillo se impone en estos tiempos electorales, pero también quisiera el comentario de Ciudadanos por la Vida, Michelle, el papel que va a cumplir una vez elegido, cualquiera sea las dos opciones en competencia, porque es muy importante que las organizaciones civiles participen en la vigilancia ciudadana, este tema tan importante en la que la ciudadanía de manera organizada o de manera individual tiene un papel importante sobre todo considerando que el tema de la corrupción es otra de las pandemias que tiene nuestro país. ¿Cómo está trabajando Ciudadanos por la Vida en este tema de organizarse para la vigilancia ciudadana, para el cumplimiento de las necesidades más importantes que tienen los peruanos, sobre todo los peruanos de menos recursos, la extrema pobreza de nuestro país? ¿Cómo están trabajando y cómo van a trabajar en el futuro inmediato estos próximos cinco años en el tema de la vigilancia ciudadana, Michelle? Bueno, Ciudadanos por la Vida ya tiene más de dos años antes de la pandemia y como están viendo por los nombres que les estoy citando que han participado ayer, imagínense, hay gobernadores regionales, hay alcaldes comprometidos tanto provinciales como distritales, hay instituciones campesinas como por ejemplo Frente Agrario del Cusco o también de las zonas de Ica, de las zonas de Tagna, también del norte del Perú, de Lambayeque, de Cajamarca, de manera que sí hay un grupo que realmente estamos comprometidos con el tema de la participación ciudadana, de la educación y de las propuestas, porque no es solamente gritar, ¿no? Ya digo, ayer a mí personalmente lo digo, no por publicidad, sino yo mismo me he sentido muy bien escuchándoles ahí, yo aprendo mucho, porque no todos sabemos de todo y entonces ahí también, por ejemplo, el que fue alcalde de Ventanilla en el Callao, César Guzmán, es el que expulso sobre la corrupción de una manera magistrada, magistrada, y proponiendo cosas y cambios también a todos los niveles, ¿no? Especialmente en los órganos de control interno que funcionen realmente y que haya esa relación con los otros niveles de control tanto de las obras públicas como de la formación del sector público, porque a veces lamentablemente la corrupción aunque entran los privados como lo vemos con Odebrecht, con Lograña Montero y con todos los empresarios que han caído en la corrupción, pero generalmente está ligada a usar la plata pública, es decir, la plata del Estado. Por eso también, por ejemplo, se hablaba de discursos morales a todos los funcionarios de ética, ¿no? A todos los funcionarios públicos, ¿por qué no? ¿por qué no? Yo, si me disculpas con mi experiencia también como alcalde, con regidor de Lima y otros cargos que he tenido y sobre todo desde la escuela mayor de gestión municipal que yo dirijo, una de las primeras charlas que uno da de los talleres es sobre esto y subrayando lo que se llama lo público. Público viene del pueblo. Entonces, cuando hablamos de funcionarios públicos, presupuesto público, todo lo que hay, de gestores públicos, etcétera, etcétera, y también incluye al presidente de la República como funcionario público, a los congresistas que son públicos, por favor, que recuerden lo que eso significa. No es propiedad privada una curul, no es propiedad privada el sillón presidencial, ni el de los alcaldes, ni de cualquier gerente, de ninguna manera. Entonces, también tenemos que cambiar de mentalidad y en el Perú sería un poquito más largo, pero no tenemos una carrera pública, como hay en muchísimos países del mundo, ¿no? Y acá no. Entonces, ¿qué ocurre? Al no tener una carrera pública, cambia un ministro y cambian todos los directores, cambia el alcalde y cambian todos los gerentes. y eso se puede mostrar yo en estos trabajos, de manera que es terrible, ¿no? Y entonces, claro, no hay una continuidad, no hay una seriedad y también permite la corrupción porque hay gente que viene, luego de repente se va, ya no están, en fin, eso también se ha tratado y vamos a continuar. si todos los grupos, instituciones presentes, empresariales también, los grupos empresariales, las universidades que están presentes lo desean, intentaremos seguir en esta línea de fortalecimiento de la participación ciudadana. Muy bien, muchas gracias, Michelle. Ha habido un pequeño problema de cámara, nada más un pequeño movimiento de cámara, parece que Michelle está en chorrillos y en una charlana, pero lo importante es el mensaje, lo importante es el contenido y ya te visitaremos en chorrillo, Michelle. Muchas gracias, de verdad, estoy con el celular. Muchas gracias y vamos a estar atentos. Sí, muy bien. Gracias a ustedes, de verdad, es mucho gusto, muchas gracias y ojalá, si les parece, pueden entrevistar a empresarios, a profesionales, a campesinos, alcaldes de movimiento, que es Ciudadanos por la Vida, absolutamente amplio, democrático, pluripartidario, como lo están escuchando, pero pensando en el Perú. Gracias a ustedes, que tengamos un buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!